¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los estaba esperando. Hoy vamos a conversar sobre las cuatro estaciones del año. Las estaciones del año son el verano, el otoño, el invierno y la hermosa primavera. Mi estación favorita es la primavera. Cuando comienza el año, llega el verano. Y el rey de esta estación es el sol. Yo ya estoy arreglando mis cosas para irme de vacaciones. ¡Vámonos juntos! ¡Vamos! En el otoño, las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color. Algunas se colocan más amarillas, otras en naranjadas y luego café. Y acá tenemos uno de nuestros amigos que ya está cambiando de color. Y si se fijan acá en el piso, está llena de hojas de colores porque el otoño ya llegó. ¡El invierno! Hace mucho frío y también llueve mucho. ¡A sacar los paraguas! Cuando se va el invierno, se aproxima nuestra mejor temporada, la primavera. Mi estación del año favorita. Y lo que más me encanta hacer es venir acá, donde tengo todas mis flores y también mi regadera. Ahora quiero saber cuál es la estación favorita de mis pequeños alumnos. Así que mi próximo reto es que ustedes me hagan un dibujo con la estación favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!